Denuncia la candidata al Marqués Guadalupe Cárdenas agresión por presunto comando armado. Toda la información la pueden consultar en nuestro portal andresesteves.mx. A continuación, más noticias. Tras la muerte por causas naturales de la candidata Elodia Cárdenas Gómez, la sustituye Wendy Barrera como candidata al quinto distrito local. En cumplimiento al convenio de colaboración firmado el 7 de mayo del 2021, entre la Universidad Autónoma de Querétaro y el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, la institución difundirá a través del sitio web www.wag.mxprep los resultados preliminares de las elecciones locales del próximo 6 de junio en tiempo real. La Canaco en el Estado presentó la campaña Recompensa tu Voto, mediante la cual comercios socios ofrecerán descuentos y promociones especiales a quienes muestren que ejercieron su voto el 6 de junio mostrando su pulgar marcado, informó Fabián Camacho, presidente de la organización. Desabasto de insulina y otros medicamentos para personas con diabetes se registra en las clínicas del Issste en el Estado de Querétaro, lo cual ha afectado a derechohabientes que acceden a este servicio. En denuncia para Magazine TV Querétaro, mencionan que el desabasto de insulina se registra por casi dos meses. Y recuerda, la temperatura máxima para hoy será de 26 grados centígrados, mañana tendremos una mínima de 13 grados. Consulta todos nuestros servicios informativos de Magazine News a través de nuestras redes sociales andresesteves.mx y Magazine TV Querétaro. Además, puedes realizar tu denuncia ciudadana. ¡Gracias!